Música Seré rápido chavales, entras a la web de la descripción de este vídeo y a hacer todos los pasos podrás ganar un montón de premios que vamos sorteando Varios youtubers de GTA V, Fortnite, así que nada chavales, mucha suerte a todos y empezamos con el vídeo Y que tal amigos, espero que estén muy bien, así que bienvenidos a un nuevo vídeo de duplicar masivo, como el anterior pero solo ha cambiado el bugueo Así que lo primero que vamos a necesitar es el centro de operaciones y en la plaza 3, espacio 3, tener plaza de aparcamiento Y luego en oficina, vamos aquí, en garaje, renovar y tiene que haber un taller personal para poder cambiar el coche y cualquier cosa y así se guarda porque si no, no se guarda Y luego necesitamos oficina con sitios, con plazas vacías para poder guardar los coches porque vamos a estar duplicando todo el rato Y una vez hecho eso ya, nuestro amigo nos invita a su búnker y el amigo tiene que tener búnker, centro de operaciones y galería de tiro Tiene que tener galería de tiro y como ven mi amigo está ahí y yo me voy a su galería de tiro, donde tiene la galería de tiro la tiene que tener sí o sí Vale, nos vamos a galería de tiro, él como ven abajo os he dejado su pantalla lo que tiene que hacer No tiene que hacer mucho, así que entra a una actividad, busca alguna actividad y le da a jugar con amigos de la sesión Así nos llega una invitación suya, una actividad que ha hecho él para invitarnos a nosotros Así que vamos a esperar a que nos llegue la alerta, que nos llegue el mensaje de que nos ha invitado para jugar una actividad con él Como ven el amigo aún no me ha llegado, vamos a esperar un rato, cuando me llegue abro el móvil y aquí pues no lo acepto Me quedo aquí y nuestro amigo se queda encima y le damos a la vez, le he dado a la vez, nos dice que nuestro amigo ya no está Que nuestro amigo no está en esa sesión, así que volverá a GTA y cuando esté en pantalla negra Cuando haya pantalla en negro le damos al botón derecha, lo voy a repetir otra vez, voy a repetir mi parte para que la vean mejor Así que me voy a la galería de tiro del amigo, abro el móvil y espero a que mi amigo me invite a una actividad de las que están a la izquierda Así que nos invita a una actividad muy fácil y esperamos que nos llegue la alerta como ven ahí abajo a la izquierda Y ahora yo acepto y él le da a cancelar como os mostré su parte, le damos los dos a la vez, nos sale esto, le damos botón derecha para entrar a la galería de tiro Y luego ya le damos a continuar y ya nos vamos a mover con el menú Y ahora ya pues nos vamos a donde está nuestro amigo, al lado de su centro de operaciones Muy fácil ¿vale? Así que nos vamos por ahí Como ven ya estoy aquí con mi amigo, le doy a X ¿vale? para aceptar el reto este, el desafío Y me quedo esperando que termine el tiempo, 28 segundos, 27 hasta que termine Y justo cuando nos llegue, cuando termine el tiempo y nos aparezca lo de que no está superada Nuestro amigo le da a entrar con amigos ¿vale? Le da a entrar, no hagáis caso a la pantalla de abajo ¿vale? Le da a entrar con amigos cuando se me termine el tiempo Por ejemplo ahora vamos por 10, 9, 8, es igual que el truco de antes ¿vale? Es el mismo truco, solo que ha cambiado esta parte del bugueo que ahora es muchísimo más fácil La verdad que es más fácil Y ahora cuando llega aquí y nos sale lo de que no está superado el desafío Él le da a entrar ¿vale? Le da a entrar con amigos y tiene que desaparecer su centro de operaciones y el amigo también Y nosotros aquí como ven podemos usar armas en el búnker Entonces nos ha salido bien Y simplemente tendremos que suicidarnos y aparecer en el puerto ¿vale? Vamos a suicidarnos Muy fácil ¿vale? Es muy facilísimo esto El bugueo es súper fácil Y ya pues apareceremos aquí Aquí lo pondré un poco en cámara rápida pero se va a entender igual Llegamos por aquí, yo siempre me pongo por esta parte para poder solicitar el centro de operaciones Para que se quede detrás mío Porque si estamos en medio nos lo ponen súper lejos y tendremos que ir hasta saber dónde Y traerlo y volver hasta aquí Así que yo siempre me pongo aquí, lo pido y sale detrás mío el centro de operaciones Y una vez sale pues lo cogemos Así que nos vamos por ahí Como ven aparece ahí justo al lado del contenedor que vamos a usar Vale y aquí os daré un consejo que es súper importante Porque yo lo he hecho dos veces Y en las dos veces me dejó la pantalla negra infinita Y luego ya me di cuenta y lo hice bien Como ven aquí marcamos esto ¿vale? Tenemos que marcarlo sí o sí Lo marcamos porque ahí dentro del rectángulo que estamos marcando Tiene que estar el contenedor azul este que ven El punto azul del centro de operaciones Y un coche nuestro para entrar Así que como saben yo siempre doy la vuelta ¿vale? No lo hago con marcha atrás Porque yo no llevo muy bien el marcha atrás con centro de operaciones Pero bueno, así que yo siempre lo hago así Y para mí es más fácil ¿vale? Así veo como lo estoy dejando Así que empujo por esta parte como estáis viendo Vale, hacerlo igual que yo Más o menos así Y ya lo ponemos bien ¿vale? Ya lo pongo bien, lo dejo ahí detrás Y como van a ver ahora el punto azul Tiene que estar dentro del rectángulo que hemos marcado Y llamo al mecánico para que me traiga un coche Porque es el que vamos a meter ahí dentro Con él vamos a hacer el truco Voy a llamar a una slama Vamos a esperar que me llegue Y ahora lo van a ver ¿Vale? Y compramos una LHRH8 Y lo ponemos en el centro de operaciones Pensé que ya lo tenía comprado pero no lo tenía Así que lo compramos Porque estos coches son los que vamos a estar perdidos Pidiendo todo el rato Que valen cero dólares Se van a transformar en este coche Que valía un millón ochocientos mil Así que voy a esperar a que me llegue el coche Que he comprado en centro de operaciones Y aquí os doy un consejo ¿vale? Cuando me llegue el coche lo van a ver Yo no voy a tocar el punto azul ¿vale? El punto azul no lo voy a tocar con el coche Como estáis viendo Doy marcha atrás No lo voy a tocar Y le damos botón derecha Y aquí escuchar XX todo el rato ¿Vale? Le damos XX todo el rato Y tiene que aparecer así Tiene que dar un pantallazo negro Y desaparece Y ya luego bajo de mi coche Va a desaparecer Si usamos un coche de la calle No va a desaparecer Pero funciona igual Y ya luego le damos a almacenar Centro de operaciones Así lo vamos a buscar Y nos vamos al lado de nuestra oficina Como sabéis aquí llego Y pido centro de operaciones Para que me lo pongan cerca Lo pido Y espero a que me salga en el mapa Y lo vamos a buscar Y lo dejaré en un parking Que está por ahí arriba Que ahora lo vais a ver ¿Vale? Si tenéis esta oficina Porque es la más barata Así que me voy por aquí Y esto es igual que el truco anterior Simplemente pues lo digo otra vez Y como saben Yo siempre dejo centro de operaciones En el parking ese Que está ahí En las tiendas Así que más o menos Lo dejaré Así como lo van a ver ahora Más o menos Lo dejo aquí dentro Así Con la pared Para que no haya animación Y mientras estemos ahí esperando Voy a pedir un coche Para duplicar Y mientras Pues viene nuestro amigo Nuestro amigo Así que el único que tiene que hacer Es esto Venir aquí al lado De nuestra oficina Y buscar otra sesión ¿Vale? Que se va del juego Se va el creador O buscar otra sesión O lo que quiera Mientras yo estoy Llamando al mecánico Para que me caiga un coche Para duplicar Así que mi amigo Le da a buscar sesión Y desaparece ¿Vale? Y me sale a mí Que mi amigo Ya se ha ido de la sesión Entonces ya está Lo hemos hecho bien ¿Vale? Como ven Ahí llega mi amigo Y se va de la sesión Solo va a hacer eso Lo único que tiene que hacer Mi amigo Es eso Ayudarnos al principio En el bugueo Y luego pues Venir con su centro de operaciones Puede solicitarlo aquí cerca Puede venir una opresor O como quiera Con el truco de transportarse Que es apagar el mando Cuando da el tercer golpe En alguna misión Que esté cerca A donde queremos ir ¿Vale? Iniciamos Le damos a cuadrado Luego le damos X Cuando pega tres pantallazos El tercer pantallazo Cambiamos Apagamos el mando Y vamos a transportarnos ahí Tendríamos que esperar 30 segundos más o menos Pero bueno Eso será amigo Puede venir como quiere Y luego pues Nosotros como llamamos al mecánico Para que me traiga este coche Lo vamos a duplicar Le damos a derecha Luego le damos X A sustituir Por el coche que hemos comprado antes El LG RH8 El gratuito Y ahora que tenemos este coche aquí Ya está duplicado ¿Vale? Lo vamos a guardar Voy a entrar aquí Por eso os dije Que necesitamos tener un taller Un taller para personal ¿Vale? Un taller de la oficina Para poder cambiarle cualquier cosa Porque Se necesita cambiar cualquier cosa Porque este coche Aún sigue siendo un RH8 Si no le cambiamos cualquier cosa Y para hacerlo más rápido Pues si ahora me compro otro RH8 Y lo pongo en el centro de operaciones Y ya pues le cambio cualquier cosa A este coche Tenemos que cambiarle cualquier cosa Hacerlo con coches Por ejemplo El LG Retro Que también da un millón O un Easy Un Slabman de estas Dar un millón 800 mil Un millón 700 mil Y los otros Pues los podemos duplicar Solo una vez Y aquí que ya he comprado el coche Tengo que esperar Que me llegue la alerta De que el coche Ya está en el centro de operaciones ¿Vale? Porque si no nos llega No podemos duplicar Así que esperamos A que me llegue la alerta Como ven Ya me ha llegado la alerta Entonces ya puedo salir Y ir a duplicar Es súper importante Y como os decía Si tenéis un Deluxe original Podéis duplicarlo una vez Y luego ya vender la original Y quedaros con la copia La copia solo os dará 200 mil O 300 mil más o menos Pero la original vale 3 millones Así que la podéis vender Y quedaros con la copia Que es el mismo coche Con las mismas modificaciones Y por ejemplo Si tenéis un coche de lujo Un Proto o lo que sea Un coche de lujo Del Hendary Motorsport Pues para duplicarlo Solo sirve una vez Porque así tendrás que vender La original Y quedarte con la copia Para siempre Si vuelves a duplicar la copia Te dará muy poco Te dará el precio De las mejoras Que has puesto el coche 90 mil 100 mil como mucho Así que como os dije Siempre compramos un coche Y luego ya entramos A cambiarle cualquier cosa Vale Así que ahora este Lo voy a vender Para que vean Cuanto más o menos me da Me da alrededor de 1 millón 800 mil Si lo tengo mejorado a tope Y yo no sé Como lo tengo mejorado La verdad Si está a tope o no Pero me da alrededor De 1 millón 780 O 1 millón 790 mil O por ahí Así que vamos a ver Vender Me da 1 millón 774 Más o menos Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros si aún no lo has hecho Para no perder ningún vídeo Voy a estar subiendo un montón Como saben Todos los días Estoy subiendo trucos y cosas Todos los días Y aquí os dejaré Con la parte de cómo Tenemos que dejar Más o menos el coche Vale Que más o menos Tiene que estar así Sin tocar el punto azul Vale No tenemos que tocar El punto azul En ningún momento Y bueno chicos Espero que os haya servido Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!